¡Suscríbete al canal! 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 Y la cosa que se está endureciendo Anda séptimo Ahora Roberto Al paso del siguiente obstáculo Se van a cumplir justo antes De saltar Perdón, el siguiente obstáculo no, el siguiente arriba Se va a cumplir el segundo kilómetro Y bueno, yo creo que los atletas ya saben Que aquí van a pasar los tres mejores Puestos, va a ser complicado Que de aquí salga algún tiempo Por el ritmo de la prueba Recordemos que el anterior 2.000 La anterior serie Se pasó en 5.30 5.30 que se cumplen ahora O sea que van a acumular bastantes segundos De retraso con respecto a la anterior serie Vamos a ver si 14 segundos Todo un mundo 2.51 Este 1.000 O sea que aquí Únicamente va a valer Pasar por Por puestos Meterse entre los 13 primeros Asegurarse el billete Va a estar muy caro el pasaporte para la final en esta serie Va a tener muy complicado Roberto Se ha dejado ver mucho al principio Caliente Y ahora está ahí pagándolo un poquito El atleta Es español ¿Sin conscientes los atletas? André cuando corren de si la serie está siendo más lenta que la anterior ¿Tienen en la cabeza sus tiempos? Sí, en principio sí Pero lo que pasa es que tampoco puedes ir a quemar tus posibilidades Por ello O sea, la carrera la corren los 12 atletas Entre todos también han de buscar en... Si hay que buscar el interés individual pero también un poquito el interés general O sea, lo que pasa es que ya la primera serie ha puesto muy duro los tiempos Y me refiero a si en este momento, ahora mismo, ellos saben que la serie va a ser más venta que la que ya se ha corrido. Ellos saben que los tres primeros puestos, que aquí no va a haber casi atletas que pasen por tiempo. Pues allá van. Saben aquí exactamente el ugandés, Ken Boy. Saca ya la cabecita del doble campeón olímpico. El doble campeón olímpico y mundial, sacando la cabecita. Saben aquí que hay tres que pasan y dos que en principio, 7.18.92, van a acabar en torno a entre 8.23 y 8.25, porque recordemos que la ría está por fuera. Es una vuelta de más de 400 metros. Y tenemos ahí a cinco hombres en cabeza para tres plazas. Vamos a presenciar unos últimos metros apasionantes en esta segunda serie del 3.000 Obstáculos del Campeonato del Mundo de Moscú 2013. Porque solo hay tres plazas para la final. Jagger ha corrido toda la serie de manera muy cómoda. Ahí vuelve el ugandés, ¿no? Intentar el ataque de la última ría increíble, el paso de esta última ría. Y ahí están Ken Boy y Jagger en cabeza. Qué cómodo, Jagger, realmente, ¿eh? Controlando en todo momento. Muy bien el francés, Ismael, ¿eh? Va a pasar... ¡Uy, uy, uy, uy! Que se ha quedado sin final. Vamos a ver si es capaz de recuperar, si aguanta el francés. Pues sí, ¿eh? Va a aguantar. Iban a ser Ken Boy. Jagger. 8.23, lo que te comentaba, ¿eh? Entre 8.23 y 8.25 el grupito es centrado. Llega Roberto. Ahí está Roberto Alive. 8.33 se ha acabado. Muy bien, muy bien para su primera participación en un gran campeonato. Es todo su primera experiencia internacional y... Importante, ¿no? A nivel absoluto y... Y ha hecho una buena carrera, ha hecho una gran carrera. Dando la cara al principio, hasta donde las fuerzas le han permitido llegar, también hay que pensar de que realmente era de los sorletas con... Pues... Te diría... Que con la tercera marca... Cuarta marca por la cola. O sea, que ha cumplido con creces. Ha cumplido Roberto. Ha podido verle en cabeza... Me ha sorprendido la soltura de Evan Jagger, ¿eh? En la serie. Y también la forma de... Y el susto que se ha llevado ahí el francés, ¿eh? Cuidado, ahora lo vamos a ver. Lo demuestra que... ¡Ay! Ahí, con el toque que ha tenido, ha podido aguantar perfectamente la parte final. No significa que su estado de forma es muy bueno. Y también buen papel del otro canadiense, ¿eh? Aunque yo creo que no lo va a permitir... Aunque pasan seis atletas, ¿no? Por tiempos. Tres, tres... Ah, seis, sí. Seis por tiempos, tres en cada serie. De momento, Evan Jagger, 8'23'76. Ken Boy, 8'23'84. Y el cuarto clasificado, 8'24'53. Cinco segundos más lento que Ángel Mullera. De momento mantiene esa posición de finalista. Cuando queda solo una serie más. Y en la otra serie también, muy cerca de Mullera, cabrón Moldavo. Cuidado, Ken Boy ha pisado... Ahora hemos visto, ha desplazado un cono. Eso significa que ha pisado por fuera de la línea. En la última curva. Hay que estar atentos. Acaba de desplazar un cono con el pie. Y digo que hay que estar atentos porque... Son los jueces en este sentido. Son bastante rigurosos. Y ha habido ya más de una descalificación por este hecho, ¿eh? Pues vamos a ver qué ocurre con Ken Boy. Porque si se queda afuera el doble campeón olímpico y mundial... Va a ser un sorpresón. Pues ningún atleta ha saltado. Y cuidado, porque tenemos aquí la clasificación. No, es de la primera ronda. Sí, es de la primera ronda. Lo cual nos indica ya que el canadiense tenía el cuarto tiempo. Hay dos tiempos en 8.19 y un cuarto tiempo en 8.21. O sea, el canadiense ahora mismo Alex Genest con 8.24.93 tiene el cuarto tiempo. Aquí tenemos la clasificación. No, perdón, el quinto. Porque tenemos a Jacob. No habíamos... Y de momento mantienen a Ken Boy, ¿eh? El cuarto. Mantienen a Ken Boy. No ha habido descalificación. Y Roberto Laez que ha quedado octavo con ese 8.33.32 para Roberto. 8.33.32 Bueno, 3 por 3.9 y 6.15. En teoría el último sería el venezolano José Pena. Con 8.24.88. Aquí vemos... La llegada de esa serie y ahora sí supongo que vamos a ver confirmadas... Sí, Jamit Azine era el que nos faltaba. Yo creo que José Pena... José Pena no está en la final y sí ha sido. Con 8.24.35. Y ahí tenemos el tiempo de Sebas Martos, que ha sido el décimo. El polaco Virgen Saleski ha sido descalificado. Descalificado el polaco. Sí, que había llegado quinto en esta serie. Y aquí tenemos la lista de clasificados. Y ahí está Ángel Mullera con el cuarto mejor tiempo. Marca la temporada para él ese 8.19.26. Los tres primeros de cada serie. Y los seis tiempos son el de Mullera, Luchanoff, Kip Lagat. Y ahí está. Esine, Aratán y José Pena. José Pena el venezolano. No, pero aquí entonces ha habido un error porque el atleta Alex Genest, el canadiense, tiene 8.24.56. Tiene mejor tiempo que José Pena. Yo creo que ha habido un error ahí, ¿eh?